Los delitos penales relacionados con la tecnología son culpables en buena medida del crecimiento de las infracciones cometidas en Castilla y León en 2018, también en Ávila. En nuestra Provencia cada día se producen cinco denuncias por delitos informáticos. Por ello es importante la formación en ciberseguridad de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Más de 500 personas han participado en un congreso organizado por el SUB en nuestra capital. Buenas tardes Ávila y Provencia, ¿cómo están? Es lunes 11 de febrero y a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. Presencia avulense en la manifestación convocada en Madrid por la Unidad de España. El Partido Popular de Ávila fletaba cinco autobuses para acudir a una cita en la que no faltaba representación de ciudadanos y voz por nuestra tierra. Por motivos personales, así lo ha anunciado en Twitter el portavoz de Trato Ciudadano en la diputación y concejal de esta formación política en el Ayuntamiento Rubén Arroyo, que presenta su renuncia de ambos cargos. Se hará efectiva en sendos plenos de este mes. Hoy hemos hablado con él para hacer balance de su paso por estas instituciones. Pero en esta jornada de lunes hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Continúa la polémica en torno al Aru de la Cacharra. La Asociación de Vecinos de la Zona Norte y el Consistorio se reunirán finalmente mañana. Lo harán después de que su junta directiva pidiese el cese de Héctor Palencia, al que han acusado de paralizar el proyecto. Por su parte, el equipo de gobierno respalda la labor del teniente de alcalde de servicios a la ciudad, que mañana en rueda de prensa con el presidente de dicha asociación explicará los temas tratados en dicho encuentro. Y en la provincia, Arevalo y su comarca han demostrado una vez más su devoción por la Virgen de las Angustias. Multitudinaria misa y centenares de personas que participaban en la procesión. No han faltado otras costumbres de la festividad, la subasta, la música y el buen ambiente en una jornada siempre esperada y que al caer en fin de semana ha hecho que la gente respondiera más aún. Y como cada lunes, repasaremos el fin de semana deportiva. El Real Ávila suma un punto tras cosechar un empate a cero con el Atlético Tordesillas. Empate también para la cultural deportiva cebrereña, que logra un punto con el Atlético Bien Vibre y lo hace por uno a uno. Y el equipo que gana, que se vuelve a encontrar con la victoria, en este caso en el Kun Carlos Astre, es Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard. Se imponía por 78 a 72 a Igualatorio Cantabria el conjunto de la bolense David Mangas. Un triunfo conseguido en el tramo final, aunque los alberderones comenzaron a gestarlo desde el inicio. Es la imagen de esta jornada de lunes 11 de febrero. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de cero grados. En la provincia el mercurio caía hasta los 3 grados bajo cero en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias desde la Diputación, que en este lunes ha celebrado Junta de Gobierno. Luz verde al programa de Naturávila de este 2019, con un presupuesto inicial que roza los 300.000 euros. A esto se suman diversos expedientes de contratación en diferentes materias. La Diputación sigue apostando por el programa Naturávila, centrado en que niños de toda la provincia puedan realizar actividades lúdicas y deportivas. El presupuesto inicial llega a un montante económico de 290.000 euros. Asimismo, como siempre hacemos en paralelo, se ha dado el visto bueno al convenio con la Junta de Castilla y León para la utilización de esas instalaciones de Naturávila dentro para desarrollar las actividades del Centro Rural de Innovación Educativa, el CRIE. El año pasado fueron en torno a un millar los escolares agulenses que se acogieron a este programa de colaboración. Por otro lado, luz verde a diversos expedientes de contratación conjuntos por valor de 280.000 euros, entre ellos el del Servicio de Prevención Ajeno, centrado en Medicina del Trabajo e Higiene Industrial, dirigido a todos los trabajadores de la institución provincial, por importe de 59.000 euros, así como el contrato de suministro de pienso a los ejemplares de raza avileña negra ibérica de la finca Alcoemenar, por un total de 96.700 euros. Pero hay más. Contrato para el mantenimiento de zonas verdes, jardines del Centro Residencial Infanta, Elena y Cristina, con un valor estimado de 123.966 euros, con dos años de duración, más dos posibles de prórroga. Este es un contrato reservado en principio, dentro del porcentaje de contratos para centros especiales de empleo. Visto bueno también a las subvenciones para actividades culturales y deportivas de los municipios que ascienden a 325.000 euros y, por otro lado, queda aprobado por valor de 20.000 euros el convenio dirigido a la Unidad Asistencial de Audición y Lenguaje de la Escuela de Educación y Turismo de la USAL. En esa rueda de prensa, los medios de comunicación preguntaban al portavoz de la Diputación por la ausencia de actos públicos en los que Jesús Manuel Sánchez Cabrera y Carlos García salgan juntos. Por esas diferencias era preguntado Juan Pablo Martín, que respondía de este modo. Para nosotros la única preocupación sigue siendo el prestar los mejores servicios, las mejores condiciones en nuestros municipios. No creo que a los ciudadanos les interesen las cosas propias de los políticos, les importan las cosas propias de sus servicios en sus municipios. Y pueden tener la total tranquilidad de que la Diputación Provincial sigue operando al 100% con ese criterio y con ese punto de vista. Lo demás es secundario. Evidentemente no nos podemos abstraer de la realidad política en la que trabajamos y en la que convivimos todos los días, pero creo que todos somos suficientemente responsables como para que los ciudadanos puedan estar muy tranquilos. También el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación ha confirmado que Rubén Arroyo ya ha registrado su renuncia para que en el próximo pleno de la Diputación se haga efectiva su dimisión como portavoz de trato ciudadano en esta institución. Para darle nuestros mejores deseos en lo personal y en lo profesional y ya si me lo permiten a título personal, pues decirles que dado que he tenido oportunidad de convivir en plenos juntas de gobierno y distintos órganos con el diputado Rubén Arroyo, pues dejar patente en mi consideración por su trabajo y por su rigor en esta diputación y la certeza que casi se lo he trasladado personalmente de que su visión sobre la Diputación Provincial probablemente hoy que la deja no sea la misma que cuando entró. Lo daba a conocer precisamente este fin de semana a través de las redes sociales. El concejal y diputado de trato ciudadano Rubén Arroyo renuncia a sus cargos a poco menos de tres meses para las elecciones. Lo hace por motivos estrictamente personales, aunque dice que la sensación que le queda del paso por el Ayuntamiento y la Diputación es agridulce. Deja sus cargos como diputado y concejal del Ayuntamiento de Ávila representando el proyecto de trato ciudadano por motivos exclusivamente personales. Paso un tren por delante de mi puerta y bueno pues he decidido cogerlo, también un poco en vista de que bueno pues lo que queda ya de mandato prácticamente es Iguo, está prácticamente todo definido. A las puertas de su marcha es un buen momento de hacer balance de esta legislatura y Arroyo afirma que el sabor es agridulce. Dulce porque trato ciudadano ha mostrado coherencia y buen trabajo, dice, y también ha constatado que la imagen que tenía de las instituciones se corresponde con lo que pasa dentro. Sabemos cuál es la enfermedad, sabemos cuáles pueden ser las medicinas para cambiar esta decadencia que tenemos en la provincia con una despoblación muy alta, con un paro en tasa de paro muy alta y con una ciudad que la verdad, la ciudad de Ávila concretamente, creemos que tiene unas carencias en mantenimiento tremendas. Sin embargo, dice, no se aceptan sus propuestas para combatirla. También considera que se ha perdido una oportunidad para un cambio progresista en la ciudad. Cree que tras su marcha no habrá problemas en trato porque lo que importa es el proyecto y no las personas. El trabajo que viene haciendo yo lo va a poder hacer perfectamente María Sánchez Rey sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que lógicamente el ayuntamiento va a ser un paso, una transición bastante más sencilla, pero bueno, en diputación todavía no hemos decidido o no se ha decidido quién va a ocupar mi puesto. Rubén Arroyo ha confirmado además que trato ciudadano sí presentará una candidatura independiente solo en la capital en las próximas elecciones y que ahora se encuentran en un proceso abierto de presentación de candidaturas a la espera de primarias. Presencia avulense en la manifestación convocada en Madrid por la unidad de España. El Partido Popular de Ávila fletaba cinco autobuses para acudir a una cita en la que no faltaba representación de Ciudadanos y de Vox. La España de los balcones ha salido a las plazas. A la de Colón en Madrid para decirlo una. El Partido Popular dice que el tiempo del gobierno de Sánchez ya ha acabado. Y otra vez. Solo queremos lo más básico de la democracia, coger el voto, ir a la urna y votar. Que los españoles debemos ser llamados a las urnas inmediatamente. Y entre los miles de presentes, representación avulense. El Partido Popular fletaba cinco autobuses que acudían desde nuestra ciudad y diferentes puntos de la provincia. Lo hacía para pedir a Sánchez la convocatoria inmediata de elecciones generales. Carlos García, presidente del PP de Ávila, encabezaba la delegación de nuestra tierra en la que no faltaba el alcalde, la candidata a la alcaldía, miembros de la directiva popular y otros cargos públicos. También Ciudadanos participaba de la cita por la unidad de España con presencia de su portavoz y el resto de concejales del ayuntamiento, el portavoz de la diputación y su procuradora por Ávila, entre otros. No faltaba Vox, que con una delegación encabezada por su vicepresidente, David Sierra, también se sumaba a esta concentración. Pues no dejamos al Partido Popular al que veíamos en esa concentración y que asegura que va a ser un muro que defienda a Castilla y León y a España. Son palabras de su presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, que este fin de semana participaba en el barco de Ávila de una nueva convención comarcal. En ella aseguraba que en el PP avulense hay fortaleza. Alfonso Fernández Mañueco expresa los planes de futuro del Partido Popular en Castilla y León. Asegura que su formación será un muro. Vamos a alzar la voz, vamos a ser un muro que defienda no solo a Castilla y León, sino a España. Vamos a ser el muro ante el Partido Socialista de Castilla y León, el gobierno socialista de Pedro Sánchez y los separatistas. Respecto a la situación del PP de Ávila, Mañueco habla de fortaleza. Seguir construyendo desde la lealtad todo lo mejor para nuestra gente. Y ahí el Partido Popular piensa, como digo, en ese interés general y no piensa en los intereses particulares ni personales. Como ejemplo de esos valores ha puesto al presidente provincial Carlos García, en reivindicaciones como la radioterapia. Él fue el primero, ni el segundo ni el tercero, el primero, el primero que exigió una solución justa para la provincia de Ávila. Vamos a aparcar todas aquellas discrepancias porque creo que no benefician en nada a la provincia y sobre todo con algo muy importante. Creo que desde la Unión la responsabilidad, el compromiso y sobre todo lo más importante que tiene este partido, que es la capacidad de gobierno, es lo que podemos ofrecer. Ofrecimiento con vistas puestas a las elecciones de mayo y dicho en la Convención Barco-Piedraíta, una comarca donde el PP gobierna en casi el 90% de los municipios. Este repaso a la crónica política nos lleva ahora a hablar de ciudadanos. En palabras en este caso de su portavoz en el Ayuntamiento, Marco Antonio Serrano, que denuncia el pago de casi un millón y medio de euros fuera del periodo medio de pago en el cuarto trimestre de 2018. Marco Antonio Serrano afirma que es imposible creer que el Ayuntamiento esté pagando las facturas en 16 días, cuando en un trimestre se han producido 333 pagos por encima del periodo medio legal fijado en 30 días. Con estos datos, el Grupo Naranja asegura que el equipo de gobierno paga en tiempo las grandes facturas para bajar la media, mientras que las pequeñas empresas y los autónomos son los que sufren los retrasos. Pero la respuesta del equipo de gobierno no tardaba en llegar para acusar de insistente alarmismo al Grupo Municipal de Ciudadanos. Frente a ello aseguran que el Ayuntamiento cumple con el plazo de pago a proveedores establecido legalmente. Para el PP resulta obsesiva la actitud de la formación naranja empeñada, dicen, en desprestigiar de forma demagógica la gestión económica del gobierno municipal. Creen que esta actitud puede entenderse tan solo con fines partidistas de este grupo político. Hace unos días les contábamos que el juzgado número 1 de Ávila ha paralizado de modo cautelar la construcción de un complejo urbanístico en Burgondo. Pues bien, ahora es Izquierda Unida de Ávila quien valora esta medida que dicen es positiva. Tras el contencioso presentado por ecologistas en acción al tratarse de suelo rústico, la formación de izquierdas ha realizado preguntas al respecto en las Cortes ya que fue la Junta la que autorizó la operación. Izquierda Unida entiende que la obra no es de interés general y sí una actividad privada en suelo rústico protegido. Podemos ya tiene candidata a la alcaldía de la ciudad. Se trata de Pilar Baeza que ha obtenido el 52% de los apoyos en el proceso telemático que se ha llevado a cabo. Curiosamente se ha impuesto en las primarias a Óscar Jiménez contra el que hace algunas semanas perdía sin embargo en el proceso de elección de secretario de Podemos en la ciudad. Pero cerramos ese repaso a la crónica política con Vox que este fin de semana celebraba un acto con empresarios de Ávila con su presidente Germán Sánchez a la cabeza. Las propuestas de esta formación fueron escuchadas por una treintena de empresarios y autónomos de la ciudad amurallada. Se lo contábamos en titulares. La Asociación de Vecinos de la Zona Norte y el consistorio se reunirán finalmente en este martes. Tras las acusaciones hacia el Ayuntamiento de paralizar el aro de la cacharra El Seminario, esta cita servirá para fijar en qué punto se encuentra esta iniciativa. A finales de la semana pasada la Asociación de Vecinos de la Zona Norte reclamó en una carta dirigida al alcalde el cese de Héctor Palencia. Según esta asociación el teniente de alcalde de servicios a la ciudad habría incurrido en una dejación de funciones al abandonar y paralizar el ambicioso plan de rehabilitación del seminario La Cacharra. Señalaban que la oficina técnica para desarrollar este aro ni siquiera había sido creada. En nota de prensa el consistorio abulense respondía que la Asociación de Vecinos de la Zona Norte no había solicitado ninguna reunión con Héctor Palencia ni con la concejala de urbanismo Raquel Arribas. Además el equipo de gobierno quiso defender el trabajo del teniente de alcalde de servicios a la ciudad respecto al Aru. Asimismo se informó de la inminente entrega del pliego de condiciones para licitar la oficina del Aru a los grupos municipales para su debate. Por último emplazaba a la Asociación de Vecinos de la Zona Norte a una reunión este martes para ofrecer toda la información necesaria. Un encuentro aceptado por la asociación siempre y cuando existiera una rueda de prensa conjunta posterior a fin de dar mayor transparencia al proyecto. Esta rueda de prensa ya ha sido convocada a los medios este martes a las 11 de la mañana. Pero nos vamos ahora hasta otro ayuntamiento, el de Piedra Ita, porque su alcalde ha enviado una carta a los vecinos del pueblo para agradecerle su ayuda, esfuerzo y sacrificio en las tres legislaturas que lleva liderando Federico Martín. Un periodo en el que según recoge en la misiva ha conseguido saldar la deuda que tenía el municipio de dos millones y medio de euros y que quedarán saldados dejando además las cuentas con un superávit de casi 250.000. Y de Piedra Ita al barco de Ávila que distinguirá a los alcaldes y concejales que han ejercido su labor desde las elecciones de 1979 en un acto en el Teatro Lagasca el próximo 30 de marzo. Tras una moción del Partido Socialista se han incoado los expedientes para la concesión de las medallas de plata y de bronce de esta localidad a los tres alcaldes y 59 concejales que han pasado por el consistorio desde el 3 de abril de ese año. En nuestra provincia cada día se producen cinco denuncias por delitos informáticos. Por ello es importante la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en ciberseguridad. De ello se ha hablado este fin de semana en Ávila en un congreso que ha reunido a más de 500 personas en el Teatro de la Fundación Ávila de mano del Sindicato Unificado de Policía. Los delitos informáticos son amenazas globales que se cometen a diario y nadie estamos a salvo de ser víctimas de ellos. Contra eso formación de quienes los combaten. Miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil de manera principal. Posiblemente sea uno de los mejores cuerpos de policía que hay ahora mismo en Europa en cuanto a lucha del cibercrimen se refiere. Tenemos un montón de miembros de la policía que están en la Europol. Por desgracia cualquier medio que se pone para luchar contra el cibercrimen, el ciberterrorismo es insuficiente. Es un tipo de electivo que ahora mismo es puntero en el mundo y la segunda cuestión importante que queremos el sindicato conseguir es dar un buen servicio a la ciudadanía y con esa formación esperamos conseguirlo aquí en Ávila. Más de 500 personas, en su mayoría alumnos de la Escuela de Ávila, han aprendido junto a los expertos en este curso organizado por el Sindicato Unificado de Policía. Podríamos estar hablando de unos cuatro o cinco denuncias al día, tanto de estafas cometidas en la provincia de Ávila como de personas que no son de Ávila pero que por determinadas circunstancias vienen o pasan en esta provincia y ponen la denuncia. Todos tenemos que estar atentos, no solamente la labor policial sino también todos los ciudadanos tenemos que saber sobre el tema porque en cualquier momento, como digo, un delito de estos nos puede ocurrir. Ávila tiene el Centro de Formación de la Policía Nacional, la Escuela de Policía para todos los abulenses, que es un referente a nivel nacional pero también internacional. Y aunque ellos velen por nuestro bienestar, es labor de todos aprender sobre ciberseguridad. No hay novedades, por cierto, en la Escuela de Policía donde siguen pendientes de la llegada del recambio de las dos bombas de impulsión rotas que motivan desde hace un mes que unas 500 alumnas de los dos módulos femeninos del centro sigan sin agua caliente. Un asunto del que también hablaba la secretaria general del SUB antes de ese congreso. No quiero entrar en ningún debate con la subdelegada pero no es un hecho aislado y las medidas no pueden venir después de, o sea, las alumnas llevan un mes y medio sin agua. Esto es una falta de previsión, es verdad y en eso compartimos que estas bombas son antiguas pero lo que tienen que haber es partidas presupuestarias anteriores para que no ocurran estos hechos. O sea, todo el mundo sabe los años que tienen estas bombas, todo el mundo sabe de cuándo se hizo esta academia entonces tiene que haber una previsión. Cambiamos de asunto y vamos con un apunte antes de abrir la segunda parte de este Tiempo de Noticias. La Diputación de Ávila en la persona de su presidente ha recibido la distinción de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León por su compromiso y colaboración en la difusión de este deporte entre escolares. Un galardón que ha recogido Sánchez Cabrera en el tiemblo durante una jornada de Juegos Escolares. Los llamados martes musicales de la Fundación Ávila pasan ahora a denominarse Musicales 2019. El objetivo no es acotar a un día específico esta actividad para poder abrirla a más fechas. Es así que del 14 de febrero hasta el 11 de abril se celebra una nueva edición. Todos los conciertos serán a las 8 de la tarde. Para que no se centre solo en los martes, el ciclo musicales 2019 de la Fundación Ávila llega a diferentes días de la semana para que todo el mundo pueda disfrutar de la buena música. Hemos pensado que da más flexibilidad poder hacerlo el día de la semana que mejor cuadre. Porque algunas veces con los partidos de fútbol o con temas de esas características nos encontramos con que la gente le viene mal a asistir. El 14 de febrero será la primera cita centrada en la canción de amor de manos de Rosa Mateu como soprano y Ana Ferrer al piano. Ya el 14 de marzo se realizará un homenaje a la danza bajo el título Noche de Vals y como protagonista el dúo de piano Marco Echiavo y Sergio Marquellani. El 4 de abril cita con el jazz. Será un concierto protagonizado por Gradus Jazz. Gradus Jazz es una formación osense que tiene una trayectoria también espectacular y sobre todo han trabajado el repertorio del jazz desde el folclore. Por último el 11 de abril la Orquesta de Cámara Atlántida junto a la compositora invitada Claudia Montero ganadora de dos Grammys latinos en 2018 harán un homenaje al compositor Astor Piachola. Todos los conciertos serán en el auditorio de la Fundación Ávila con un precio por entrada de 5 euros. Los niños hasta 8 años pueden acudir de forma gratuita. Nos vamos ahora hasta la provincia. La Virgen de las Angustias ha reunido en Arevalo este fin de semana a centenares de personas y es que al caer la festividad en sábado esto ha motivado que mucha gente de la comarca también se acercara, como no podía ser de otra manera, a cumplir con la tradición. Se daban todas las circunstancias para ser un gran día. La devoción por encima de todo a la Virgen de las Angustias, que la fecha haya caído en sábado y un sol muy agradable que acompañaría durante la procesión. Pero antes de eso la Eucaristía, oficiada por el Obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, quien hacía referencia a la tradición, una costumbre que los arevalenses mantienen, empezando por la camarista más antigua. El agarrarla y el ponerla los vestidos y las cosas es muy emocionante. Procesión multitudinaria con su recorrido habitual. El rezo de la salve marca el final de esta parte religiosa de la fiesta. Un día de recuerdos, es un día de alegría, es un día donde todos hacen el hueco, es un día de familia y además es la Virgen de las Angustias, que es nuestra patrona. Para que esas raíces que nos unen a todos, ese pasado que yo creo que nos tiene que sentir y hacernos sentir orgullosos, pues en días como hoy, una comarca entera, una provincia entera, se sienta sobre todo con esa devoción necesaria. No ha faltado la habitual subasta con todo tipo de regalos, desde tartas hasta los famosos gallos, aunque se puja por todo y bien. Una botella de whisky, 400 euros. Y así ha celebrado a Arevalo la Virgen de las Angustias, con mucha gente por las calles y con fervor en el templo. Un último apunte también ligado a la provincia antes de abrir tiempo de deportes. Desde el Obispado Abulense condenan los actos vandálicos perpetrados este fin de semana en dos iglesias de la provincia. Concretamente las parroquias de Gil García y Umbrías, que aparecían con pintadas ofensivas hacia la religión, así como símbolos anarquistas y los nombres de PP, PSOE o Vox tachados. Unas pintadas que, según el Obispado, atentan contra el patrimonio de estas localidades y el respeto y la libertad religiosas. Asimismo han puesto en conocimiento de las autoridades este hecho a fin de que se depuren responsabilidades. Es momento ahora para el deporte. Pues es momento para el deporte, con empate para los equipos abulenses en el grupo octavo de tercera división. Real Avila y Cultura, el Deportiva Cebrereña, ambos jugaban fuera de casa. El Real Avila se trae un punto de su visita al campo de las Salinas. Los encarnados se emplearon a fondo para traerse la victoria ante un atlético tor de sillas que dominó más en la primera mitad y que se vio superado por los abulenses en la segunda. Los primeros 20 minutos les hemos leído mejor de inicio del partido. Luego hemos tenido otros 25 que ellos han estado mucho más cómodos que nosotros. De hecho, ahí nosotros hemos cometido exceso de pérdidas que ellos les generaban. Esa salía en contraataque, además, en nuestro propio campo que les facilitamos todavía el llegar al área. Luego la segunda parte sí que hemos estado mejor, hemos estado más cómodos. Fue esta ocasión en el descuento la mejor de los abulenses. Primero Juli y después Obispo tuvieron la oportunidad de dar los tres puntos a los suyos. Al final, empate sin goles y reparto de puntos. Sabemos que está muy difícil porque hay un equipo que es el Numancia que va con el acelerador puesto y no falla. A final de temporada veremos si hoy el punto para nosotros es bueno o es malo. Nos hace seguir sumando con los tres puntos del otro día y lo que tenemos claro es que el margen de error ya lo estamos viendo que cada vez es menor y si no sumas de tres en tres pues la dificultad aún es mayor. Jornada en la que también se traía un empate la cultural deportiva cebrereña en su enfrentamiento ante el Atlético Benvibre. Guilla adelantaba a los cebrereños que verían como de penalti les empataban los locales. Y los que sí vencían eran los verderones. Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard consiguió una victoria en casa. Lo hacía ante Igualatorio Cantabria por 78 a 72. Les deja novenos en la tabla con nueve victorias. Un buen inicio de Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard transmitía confianza al equipo para seguir jugando bien en ataque y en defensa. Aunque el rival Igualatorio Cantabria se reponía antes del descanso. Tras la reanudación partido disputado hasta el final con mucho mérito para los verderones. Teniendo en cuenta el potencial del rival, aunque venía mermado. Ávila sobre todo al final ha sabido llevar el partido a su terreno y nos ha costado conseguir la victoria. También porque en el rebote hemos estado muy mal. Hemos hecho dos cuartos muy sólidos defensivamente y ofensivamente. Y bueno, si hubiésemos estado un poquito mejor desde la línea de tiro libre a lo mejor habíamos sufrido menos al final. Al final 78-72 con 15 puntos de Manu Vázquez y otros tantos de Cazorla. Óvila es noveno con nueve triunfos. Lo más importante es que de cara a la segunda fase cojamos la sensación de estar sólido en casa. Si entramos, esperemos, con un número de victorias bueno, sacando los partidos de casa tendríamos cerca la salvación. El conjunto abulense que vuelve a ganar y lo próximo será visitar a Zornocha. Vamos ya con las provisiones del tiempo. Vuelven los cielos despejados y las temperaturas al alza en la jornada de mañana. En La Moraña se alcanzarán 13 grados en Madrigal de las Altas Torres, 12 en Arevalo, aunque las mínimas serán negativas. En Ávila Capital el sol predominará en los cielos con posibilidad de nubes altas. La mínima será de 2 bajo cero, aunque en las horas centrales el mercurio subirá hasta los 12 positivos. Por lo que se refiere a barco, piedraíta, sol y temperaturas máximas muy suaves. No obstante, las heladas nocturnas harán acto de presencia en el Valle del Tietar. También sube el mercurio, se llegará a 16 grados en localidades como Candelera 15, en Arenas de San Pedro, o Ladrada, predominio del sol. También en el Alberche, donde las máximas serán muy agradables, casi primaverales, aunque se prevén mínimas negativas en algunas localidades como Navaloenga o el Barraco. En tierra de Pinares, sol y nubes y temperaturas suaves, las nevas del Marqués registrará una máxima de 9 grados y una mínima de menos 1. Por lo tanto, mañana se espera en la capital un día soleado, con temperaturas máximas en ascenso y, eso sí, mínimas negativas. De cara a los próximos días no se esperan grandes cambios. El sol va a dominar las jornadas próximas y las máximas serán casi primaverales. Pues con el tiempo, como es habitual, nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí.